Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra edición de Es Farándula acá en El Siglo TV. Nosotros tenemos hoy el privilegio de venir a conocer la colección Primavera-Verano del diseñador venezolano Giovanni Scutaro, además de celebrar 35 años. Esta colección se llama Felicità, así que los dejamos para que disfruten de un desfile extraordinario. Scutaro presentó su última colección Primavera-Verano llena de luz y color inspirada en Italia. El reconocido diseñador venezolano Giovanni Scutaro nos presentó su última colección inspirada en Italia llamada Felicità, en la que llenó de luz y color las pasarelas y emocionó a un público rendido ante el trabajo del reconocido artífice de la moda que no deja de cosechar éxitos tras 35 años de trayectoria. El diseñador llevó al público a un viaje figurado por el sur de Italia con Felicità, recordando y mostrando así sus raíces paternas y rindiendo homenaje a su progenitor fallecido hace 10 años. El desfile inició con una presentación conformada por unas 60 prendas de la línea Ready to Wear Scutaro by Luis Jiménez para hombres a cargo del diseñador by Luis Jiménez. Y así luego dar paso a una colección de alta costura para dama y caballero con unas 90 piezas. Para esta temporada la colección está cargada de colores llamativos y atrevidos tanto para hombres como para las damas. También pudimos evidenciar volantes, colas, grandes escotes y hasta capas de tono para cada uno de los gustos. Donde una vez más el diseñador logró una presentación con un espectáculo de altura. El final del evento, como es costumbre, fue con la novia quien destacó una falda voluminosa y hombros descubiertos siempre con la identidad y el inconfundible sello de Scutaro. Los fondos recaudados por la venta de las entradas al desfile y otras actividades irán destinados al Hogar Bambi una fundación que alberga niños abandonados por sus padres y que tiene muchísimos años un trabajo que lo ha dejado impresionado y cautivado. Esto y mucho más lo podrán seguir disfrutando en nuestro canal de YouTube El Siglo TV.